Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series Pues ya estamos en abril y como cada mes vamos a hacer un recorrido con los estrenos más destacados que se van a producir en las distintas plataformas de streaming en cuestión de series para nosotros, los estrenos más destacados para nosotros, es verdad que hay más cosas pero quizás no encajan tanto en lo que es la dinámica del canal e incluso algunos de los que voy a decir tampoco es que encajen mucho pero es un mes donde, aun habiendo muchos estrenos, tampoco hay muchos que digamos que se ajustan a lo que hacemos normalmente en el canal los vamos a nombrar y dejadme en los comentarios cuáles son los que os interesan o no para ir moviéndonos entre ellos y sabiendo cuál puede ser más de vuestro gusto así que nada, ya sabéis que os podéis suscribir, que es gratis, darle a like, que no se os olvide, no seáis perezosos y activad la campanita para que os avise cuando haya un vídeo nuevo venga, vamos al lío, pasamos al vídeo, que hacéis con serie y vuestro canal, mientras vosotros queráis bueno, pues los estrenos más destacados del mes de abril un mes que va a tener muchos estrenos y que ha empezado muy fuerte es verdad que casi todos los estrenos se van a concentrar los viernes es normal que las plataformas quieran producir más para ese día que cada viernes de cada semana se produzcan la mayor parte de los estrenos y vamos a empezar por el día uno que tenemos muchísimos estrenos en primer lugar vamos a hablar de Slow Horses, serie de Apple TV de la que ya os he hablado en el canal, no hay mucho más que decir una serie de espías buenísimas en sus primeras impresiones han estrenado dos capítulos que me han parecido geniales Gary Oldman, Christine Scott Thomas, un elenco maravilloso, una fotografía genial, gran guión una serie que si podéis y tenéis ganas le debéis echar unos ojos sobre todo si os gusta el tema de espías y demás el mismo 1 de abril llegó a Amazon Prime Video la segunda temporada del internado, Las Cumbres una serie que tiene mucho tirón y que yo os dejo por aquí para que sepáis los que estéis un poquillo despistados, que se estrenó la segunda temporada el día 1 este mismo día 1, pero esta vez en HBO, ha llegado la serie polaca El Deshielo un thriller, un asesinato que se produce cerca de un río allí en Polonia y la inspectora al cargo de la investigación descubre que la mujer asesinada acababa de dar a luz empezamos una investigación y vamos a ir viendo los detalles que se van descubriendo a lo largo de la trama es una serie que seguramente le he hecho un vistazo, me gustan los thrillers y estos thrillers de Centro Europa, de países centroeuropeos, últimamente están funcionando bastante bien y puede ser una serie que merezca la pena echarle un ojo también el día 1 en HBO Max, tenemos la cuarta temporada de Wellington Paranormal esta serie derivada de lo que hacemos en las sombras, que tengo pendiente a ver una comedia, me imagino que tendrá un estilo similar a lo que hacemos en las sombras y la verdad que no me importaría echarle un ojo y a ver si nos echamos unas risas con ella damos un salto temporal y llegamos al viernes 8, ya os digo, casi todos los thrillers se van a concentrar este mes en los viernes y este día 8 llega a Netflix la quinta temporada de Elite una serie que tiene mucho seguidor, que tiene mucha gente que le gusta y que os digo que tendréis la quinta temporada este viernes día 8 también este mismo día 8, pero en HBO Max tendremos Tokyo Vice una historia que se inspira en las vivencias reales de un periodista en los bajos fondos de Tokio y que se presume que va a ser una serie de calidad y que va a estar bastante interesante de ver el día 9 en Netflix tendremos el estreno de mañana un nuevo Keidama con tintes sobrenaturales que seguro que viene al canal pasamos al martes día 12, día en el que HBO Max estrena La Brea esta serie de NBC, que la verdad que le sigo el rastro de hace tiempo por internet que he oído hablar de ella, he recibido malas críticas, buenas críticas gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado y lo que me gustaría saber, sobre todo a la gente de ATAC si os ha llegado a vosotros ya por alguna plataforma lo mismo lo habéis visto ya por Paramount Plus o por algún otro sistema que aquí no exista y ahora se estrena aquí en España pero que ya la mayoría la habéis visto no sé, si me lo podéis dejar en los comentarios lo agradecería yo la veré a una serie que me resulta una premisa interesante que quería ver, a ver qué tal iba pero si la habéis visto mucho el 80% del canal casi el 75% del canal es de Latinoamérica así que si ya la habéis visto no sé si me interesa mucho hacer el vídeo dejadme en los comentarios y así decido qué hacer con esta serie el viernes día 15, ya os digo los viernes llega Amazon Prime Video Outer Ranch una serie, una miniserie protagonizada por Josh Brolin un thriller del oeste que este, que por lo que he visto el trailer y más esta serie tiene buena pinta esta serie sí tiene buena pinta y sí que se ha adeguado un poco más a la temática habitual nuestra así que esta serie posiblemente sea de las que hagamos en el canal el miércoles día 20 llega Netflix la segunda temporada de Russian Doll a mí esta serie, esta comedia con sus saltos temporales este día de la marmota pero con la muerte de nuestra protagonista me hizo gracia en su primera temporada así que seguramente le doy una oportunidad a esta segunda temporada y quizá un par de días antes hagamos un vídeo recordando resumiendo lo que ocurrió en la primera temporada para coger con ganas esta segunda temporada no sé ya os digo, estoy bastante abierto a sugerencias el mismo día también se estrena en Disney Plus The Draw Put auge y caída de Elizabeth Holmes basada en una historia real el auge y la caída de la millonaria más joven del mundo como pudo dilapidar esa fortuna en tan poco tiempo todo eso lo podremos ver en esta serie biográfica de esta mujer que llegó a las cotas más altas pero después cayó a los infiernos más profundos también el día 20 tendremos Jackamoth S-245 spin-off, serie derivada de Into the Night que esta vez nos va a situar en un submarino una suerte de Arca de Noé ya sabéis, esta serie donde el sol no puede tocarte porque te mata inmediatamente pues este submarino que estaba llevando a cabo una misión mientras se producen los acontecimientos que se ven en Into the Night pues se convierte en eso en una suerte de Arca de Noé donde se está llevando a cabo la preservación de la vida y demás el viernes 22 llega HBO Max la segunda temporada de Fly a Tenda la serie de Kylie Cuco que ha tenido muchísimos premios que ha tenido una gran aceptación pero que a mí personalmente la primera temporada no me hizo demasiada gracia no sé no sé, cada cual tiene su gusto y a mí esta serie no me acabó de convencer quizá le intente dar una segunda vuelta a la serie para ver si me reengancha pero creo que no la terminé ni de ver entera la primera temporada porque opté por otras cosas que me interesaban más el lunes 25 llega HBO España imagino que será a todos lados no sé la cuarta temporada de Mayanx MC la serie derivada de Hijo de la Anarquía ya va por su cuarta temporada y seguiremos viendo esta banda de motoristas como va desarrollando sus peripecias también este día 25 llega HBO Max el bebé he visto el trailer del bebé y me he quedado impactado impactado parece que es una suerte de comedia de terror con un bebé con protagonista es una mujer que no tiene hijos le llega casi caído del cielo un bebé que parece milagroso y más que milagroso va a ser el diabólico el bebé que parece lo más cuqui y lo más bonito del mundo y parece que tiene un alto contenido demoníaco este precioso bebé bueno, habrá que mirar hasta qué punto llega la locura en esta serie hasta qué punto puede ser graciosa o quedarse ahí en tierra de nadie el día 26 llega HBO Max la ciudad es nuestra así veo más que hasta este mes que lo tiran no para de frenar cosas esta serie de los creadores de The Wire nos situará en Baltimore en unas revueltas con la policía corrupta con todo lo que está ocurriendo revueltas por el asesinato de un chico bajo la tutela policial policías corruptos como llegan a ser un cuerpo de élite como estos policías van a entrar en decadencia cuando empiezan a destaparse sus trapos sucios una serie que puede estar interesante y la imagino por lo que dice la hipnosis por lo que dice del trailer y demás que va a ser muy del estilo de The Wire el mes en cuanto a estrenos destacados de serie acabará el día 29 con la llegada a Netflix de la segunda parte de la cuarta temporada temporada final de Orthanc nada gente esos son los estrenos más destacados del mes de abril para el canal para Café con Series no sé dejadme por favor este mes os necesito necesito que me digáis qué es lo que interesa o no de este mes y si me he dejado alguna serie que pueda ser interesante de echarle un vistazo decírmelo en los comentarios que para eso están nada este mes se presenta mucho mejor en cuestión de películas vamos a tener día 6 de abril en Disney Plus la de Asesinato en Milo el 19 tendremos The Batman en HBO y Netflix va a presentar varias películas que van a ser muy interesantes seguramente este mes hagamos varias películas y no tantas series porque las series que se estrenan no se ajustan tanto a la dinámica que llegamos normalmente en el canal aunque claro vamos a seguir haciendo Halo vamos a seguir haciendo Moon Knight y aparte quizás si que hay alguna de ellas que se acercan más a lo que hacemos normalmente como la Brea o Outer Range más pero bueno la Brea me tendréis que informar un poco si la habéis visto ya porque si la habéis visto ya tampoco quizás merezca la pena tanto sacar un vídeo ahora de ella nada que si os gusta este tipo de vídeos podéis suscribir darle a like activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentad comentadme abajo todo lo que queráis que nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto